Seguimos, sí, en el caucho de Vanuzal. Estamos con Humberto, que nos va a contar un poquito esos eventos que huelen a fresco estos meses que vienen posteriormente. Y estamos encantados después de este magnífico Elvis. Elvis de hoy. Yo te cuento que yo, lo de Elvis fue una casualidad, te lo cuento rapidísimo. Iba en un chiringuito pasando y escuché un tío cantando como Elvis Presley y me le acerqué y le digo, tú tienes que cantar en mi restaurante, tío. Y me dio el teléfono y aquí estaba hoy cantando Elvis. Y fue maravilloso, el restaurante lleno, lo sigue muchísima gente, nos encantó como estaba y la verdad es que la pasamos muy bien, ¿no? ¿Qué más eventos tenemos para el mes siguiente? Tenemos a Dave Lee, que es increíble, en dos conciertos y a Thierry Luce en tres conciertos. Los siguientes viernes de todo el mes de enero y hasta mediados de febrero los tenemos ocupados con ellos. Y la verdad que por ejemplo Dave Lee es maravilloso, estén atentos, los carteles del gaucho salen en todas las redes. La verdad que tenemos muy buen marketing y publicidad. Dave Lee ha cantado en orquesta, tiene sede grabado, ha sido muy famoso. Y canta Francinata, canta Dean Martin, Tom Jones, es maravilloso. Y Thierry Luce, lo conoce todo el mundo aquí porque ha sido opinión fijo en Víctor Vich. Bueno, Víctor Vich y canta en francés, en portugués. Es como Julio Iglesias, canta en todos los idiomas, no se le entienden ninguno. No, a él sí se le entiende. Qué malo. No, a él sí se le entiende y por eso está aquí en el gaucho, porque lo queríamos aquí con nosotros hace mucho tiempo, pero no se daba la oportunidad porque siempre estaba contratado y ahora hicimos 20 para acá. Y está todos los viernes del mes hasta mediados de febrero. Muy bueno, hay que innovar, hay que seguir aquí en el gaucho de Banús con muchos eventos y además esta bola que tenemos aquí. Hicimos un escenario acá. Este era uno de mis sueños, hacer un escenario. Y la jefa decía, la jefa, mi mujer, ¿no? Decía, no sé si hay espacio. Cuando la jefa dice, no sé si hay espacio, no se sabe si hay espacio. Entonces, hasta que logramos hacer un espacio y creamos esta situación. Y después también tenemos el madurador de Cannes. Que ahora va, Sebas, con Bisbee. Ahora va y estamos cambiando las mesas, las sillas, estamos cambiando el ambiente. Estoy muy contento, el gaucho va creciendo muchísimo, mejorando la carta en todos los aspectos. No podemos cambiar mucho porque nosotros tenemos una caudicina argentina. Entonces, somos clásicos y tenemos esos toques mediterráneos e internacionales. Y ahora, las redes sociales. Y ahora las redes sociales, que también estamos manejando muchísimo las redes sociales porque tenemos un equipo de marketing formado por un equipo nuestro. El gaucho, ¿verdad? El gaucho, las terrasas 360 y la Venecia, todos se han juntado y tenemos un equipo de cuatro personas que están manejando todas nuestras redes sociales. O sea que, te vas a enterar. Y ahí en las terrasas 360, sobre todo Facebook e Instagram, que son nuestros más importantes. Todos los eventos. Claro. Y en las terrasas 360 hemos incorporado una, o perdón, no es que me picaba ahí. Hemos incorporado el acai, que es un fruto americano, de América del Sur. ¿Como frutos del bosque? Es como un fruto del bosque que viene de una palma, pero es antioxidante y es amazónico. Y la verdad es que se hace como una crema del fruto y se le incorporan diferentes tipos de fruta y todo. Pues ya te digo, vamos a brindar, vamos a brindar, de verdad, por nosotros, por este año maravilloso. Por los loditos que están ahí siempre presentes. Mandamos mucha salud para todos, de verdad, desde aquí, desde el gaucho de la luz. ¿Y el champán qué es? Es Moet. Es Moet Chandon, lo sé, tremendo. Un besito. Hoy nos hemos dirigido así al Gaucho Banos Tributo, Elvis Presley. Vamos a ver el antes y el después. Bueno, después de lo que ha dicho Eva, de la reforma que se hizo, en este magnífico sitio, como es el Gaucho de Banos, un montón de eventos que tenemos con muchos tributos, vamos a hablar de las denominaciones de origen que hay aquí en el Gaucho, porque su director, Sebastián, se preocupa mucho por ello. Sebastián, encantado de saludarte. Muchas gracias. Bueno, cuéntame un poco, porque siempre estáis innovando y para que la gente tenga diferentes tipos de carne, ¿no? Claro. Bueno, lo que vamos haciendo y vamos avanzando es investigando en nuevas tendencias, en nuevas razas, en esa parte que además a mí me encanta y en la posición mía, en nuevas razas, nuevas tendencias y denominaciones de origen. Todos se unen en conjunto. Entonces, aquí podéis ver y en la muestra que tenéis, en los dos dry eggs que tenemos de carne de maduración, las diferentes denominaciones de origen. En el que, como siempre, hemos ido manteniendo la guayú, en el que tenemos guayú de Santa Rosalía, certificación, la única certificación que existe nacional. Tenemos guayú de Kobe, de la isla de Kobe, que es único y certificado japonesa. Luego, tenemos vaca frisona asturiana. Tenemos rubia gallega. Y ahora, ¿cómo hemos incorporado? Para quien quiera probar, única, solamente creo que nosotros en toda la provincia de Málaga lo tenemos nosotros. Hay una raza que está en peligro de extinción y también lo hablo para que todo el mundo intente consumirla, porque el consumo de ese animal hace que los ganaderos sigan produciendo la raza y no se pierda. Se llama la raza Cachena. La raza Cachena es la raza originaria autóctona de Galicia en el que era una vaca de pastoreo. Entonces, evidentemente, todo el ganado que es de pastoreo y de alta montaña, todas esas cosas se pierden por la alta agricultura intensiva y ganadería intensiva. Entonces, de régimen extensivo, en el que se guía salvaje, es una vaca que soporta muy bien los climas abruptos y de bajas temperaturas y de humedad, en el que come hasta las cortezas del árbol. Y toda la alimentación que tiene, que es de pasto salvaje, eso lo que hace es caladarle. Y si podéis ver, se puede apreciar el color, el color que tiene, lo que es la raza, el lomo, que es mucho más bajo, son vacas que no llegan a un metro de altura, lo que es el lomo suyo de altura de alzada, ¿no? Y el color que tiene tan intenso y tiene un sabor espectacular. Todo lo que come cualquier ganado, lo traslada a su, en la alimentación, lo traslada a su sabor. Y en este es espectacular el que tiene. Eso es lo que han pedido hoy nuestros amigos, ¿verdad? Ese es, ese es. Bueno, la verdad que tenía muy buena pinta, con lo cual yo os recomiendo que vengáis aquí al Gaucho de Banús, para el término de reserva, ¿cuál es? El 952-8121-67. La verdad que no sé qué estáis esperando a venir porque tiene mucha variedad de carne y muy rica. Aquí en el Gaucho de Banús. ¡Estáte al oro! ¡Estáte al oro! ¡Estáte al oro! ¡Estáte al oro! Gracias por ver el video.